indignado se han mostrado los residentes del sector santa ana en esta ciudad del calla los cuales aseguran que se sienten desprotegido por las autoridades policiales en horarios del toque de queda donde personas aprovechan para cometer todo tipo de fechorías no aquí hay aquí no hay toque de queda en realidad en el sector santa ana no hay toque de queda porque los colmadones siempre están abiertos las personas están caminando como si no hubiera pasado en los rincones donde la policía no llega por temor de que le tiren piedra y que le tiren botella no están entrando entonces cuando dan el toque de queda todas esas personas se concentran en esos lugares entonces es como yo le digo nosotros que no sé qué es lo que está pasando con el general que está pasando con la gobernadora que está pasando con las autoridades de aquí de san francisco de macor y que en realidad no están tomando carta en el asunto aquí hay una situación terrible y ya lamentablemente nuestra comunidad al cob y entonces si nosotros no buscamos una solución a ese problema entonces el sector santa ana será por lo menos arropado del cob y 19 nosotros estamos en un llamado hace mucho tiempo yo no estoy haciendo un llamado de las autoridades que se den la vuelta y si por lo menos hay comunidades que le tiran piedra hay 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 por lo menos soluciones en la policía para buscar la solución a ese problema yo yo me pregunto cuál es el miedo que tiene la policía para entrar a esos sectores donde se estaban vendiendo bebidas alcohólicas después del toque de queda ntn arisme de la antigua